Cosas tan locas como Mi extraña adicción, un programa que trata de gente enganchada, pero no al móvil, como estamos todos, no, enganchados al amor. Ya, sí, sí, o... Pero es que lo malo es que en vez de enamorarse de personas, como hacemos la mayoría de nosotros, se enamoran de su coche. ¿Qué? Sí, sí, como lo oís. Me llamo Nathaniel, tengo 27 años. Y mantengo una relación seria con mi coche. Buenos días, cariño. Eres un tipo guapo. Esta me parece su parte más sexy, por las líneas y curvas tan suaves. Y le voy a dar un beso aquí. Sinceramente, no sé por qué siento lo que siento, pero adoro a Chase. Siempre lo pasamos bien juntos. A él le gusta la misma música que a mí. Le hago regalos como cualquiera le compraría algo a su bebé o a su esposa. Y por su cumpleaños, también suelo hacer algo especial para él. Nuestra visita favorita sería ir a un sitio con vistas. Me apoyo contra él un poco y me limito prácticamente a estar con él. Te quiero. Yo tengo un amigo que dice que su novio es una tanqueta, pero con un coche no lo había visto nunca. Una tanqueta de legamitos. Una tanqueta. Yo creo que se refiere a otra cosa. Ahora, ¿cómo es el amor? ¿Verdad? ¿Cómo es el amor? Unos aman tanto a su coche y otros lo aman tan poco. Como Fernando Alonso, la criatura que se lleva a mano del coche. ¿Y cómo se da este chico un beso con lengua con su amor? Quemando. Bueno, no, no. Es que ese coche tiene mucha marcha. Es que eso mola. Ya, ya. ¿Cómo sigue esta historia o cómo acaba, Mickey? Bueno, ¿cómo acaba? Pues cómo acaban siempre estas historias. Porque Nathan acaba presentando a su gran amor, su coche, a sus padres. Bueno, a su padre. Porque, claro, yo creo que su madre se entera y le pega un bocetón en la cara. Que lo viste de torero. Daniel ha decidido confesárselo hoy todo a su padre. Mantengo una relación íntima con Chase. ¿Mantienes una relación íntima con tu coche? Sí. ¿Sexualmente con tu coche? Sí. ¿Con tu coche? Sí. Pero el mayor temor de Nathaniel es cómo podría afectar su relación a su carrera como analista de atención al cliente. Si todo el mundo la supiera, me preocuparía que afectase mi trabajo. Pero le quiero a morir. No renunciaría a él por nada del mundo. Buenas noches, cariño. Te quiero. A mí esto me huele a falso, fíjate. Ya, ¿qué te parece que es un Montag? No, 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 no. Bueno, me refiero a que de repente esa delicadeza, esa tensión después de tanto tiempo, ese respeto, ese te comía los cigüeñales. Tu novio te la está pegando con un triciclo más joven. Que eso ya lo he visto yo. Siempre se van. Que eso ya lo he visto yo, Chels. Se van con un deportivo. Sí, hombre. Es que, ¿sabes que...? Es que a las bicis ahora las visten como mountain bike y eso al final, pues claro, paso factura. El tubo de escape en esta relación, ¿para qué se utiliza? O sea, el... Hay más, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, creo que hay más. Yo tendría más miedo a la palanca de cambio, si no voy a seguir.